es real el clip porque qué pasó a ver a ver qué pasó y ahora una ventana es así tres opciones te lo juro no te creo no te creo a quien bien porque le está hackeando pendejo no mames no te creo no mames no mames no mames está hackeando el pendejo él está diciendo que se hackeando a él qué puta vergüenza cabrón si eso es verdad qué mira mira en el chat dice wey apex apex hacking global series es un usuario wey destroyer 2009 en random ese es el cheater que le regaló pax a imperial y le cayeron como 50 vatos en un landing neta a oye entonces pero a ver que entonces lo están hackeando el pendejo le pusieron eso como para trolearlo o qué y tiene y empieza a ver a todo el mundo a través del mapa y pone pone en la cuenta de el pendejo en bullpen apex hacking global series by destroyer 2009 en r4 a la verga mira wey auto fire hey imagínate que cuando está hackeando la sale que o sea y luego le pone la mitad de no recoil de chill aim ha disponer 3 y fue a mocho a la verga que es esto wey ooo es u no no ahí aquí ahí no 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 sí hay bueno no 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 No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está haciendo tu juego? ¡Sí! ¡puedo ver a todos! No, mac... Ahora... Estás a todos lados de este mierda, yo! Sí, wey, ese we... No, te lo pueden acusar, que él lo hizo. Ah, ¿por eso salió el vato o qué, wey? Yo creo... Eh? ¿Quién... ¡Wey, es que hace cuenta! ¡De la virga! Qué loco, wey... Que loco wey Checa esto, checa esto ¿Qué the fuck? Que puto miedo que me pase esa mamada perro I'm getting hacked Nah It's cheating The fuck It's cheating Claro Chado, pero O sea, si, los hackers pueden meterse Y escribir cosas y toda la mierda Pero el menú ese que le salió en la pantalla Pero tú como sabes que no es destroyer Pero quiere que pensemos que no es O tal vez piensa que nosotros pensamos Que él piensa que no lo es Ay, vergas Porque es que se parece mucho al menú Que yo tengo, pero esta es la nueva actualización Ay, el jemport no lo ven Hay su cara de preocupación La cara de preocupación del jemburton Es que se están sacando a la tula Cabrón Los de Axio También, top 8 Tienen 3 keys O sea, wey Es que tú que dices ahí De en frente O sea, que merga dices Pero este cuadrito que le apareció en la pantalla Lo quitó él, wey ¿Me entienden? ¿Cómo, cómo? Mira, wey Aquí me dicen en la lista, wey Una cosa es que te hackeen el juego Pero la computadora Debe haber un tipo de permiso Oh my god Y sin querer Lo usó en la pantalla Claro O sea, pudo que estaba usándolo Y se le mostró Solo en la pantalla, wey Por error, wey ¿Cómo? ¿Quién sabe, wey? Pero es que como A ver, wey Pero como él al mismo tiempo de mostrarlo Va a escribir en el chat del juego, wey Si él nunca se metió a escribir en el chat del juego ¿Entiendes? Ajá Que incluso no quiero pensar, wey O sea, cuánta pendejada que iba a ser ¿Un hombre que siria el por ganarte un milloncito de dólares? No, pues No, yo creo que te claría, wey Pero, pero porque solo a él, wey Si no le hubiera aparecido a todo el mundo, wey ¿Me entiendes? Si, es que está raro, wey Wey, qué pena, wey Bueno, es que no sabemos, wey O sea, la verdad Está difícil Porque no a Imperial, wey Si fue el que le dio los paquetes, wey Es que está raro, wey Qué pedo, pedo Wey Pobrecillo, wey Bueno, es que, es que no sé, wey O sea, a mí me cae muy bien en burte, wey Yo lo apoyo Soy fan de ese cabrón, wey Sí, cabrón Pero Es que se nota que Que, que Cuando le apareció el menú Ajá Se asusta Y minimiza el juego Y quita el menú, wey Sí No sé Sí, como si ya supiera, ¿no? Sí, sí Como que ya supiera, wey Ajá Aquí dices, me dicen Este es el punto Pero están hackeando en el juego Que es posible Pero no hay forma de que entren a sus aplicaciones de la computadora Entonces tú crees que lo más, lo más lógico fue que Aparte por la reacción que hace, wey No sé más, como de Bueno, no sé, wey Es como de No, no sé Es como de Intervilloso, wey Can we shoot height, can we shoot height Yeah, yeah, shoot now I'm cheating, I'm cheating, I'm cheating I'm fucking shit, I got aimbot, I have aimbot Oh no You gotta leave the game, you gotta leave the game You gotta leave the game I have aimbot right now, I literally have aimbot Leave the game What if I just don't shoot What if I just don't shoot What if I just don't shoot What the fuck am I watching He has fucking aimbot Tell them I have aimbot right now Okay, wait, no, I'm back I'm cheating I can't shoot I can't shoot I literally cannot shoot I can't shoot, I cannot shoot Get inside, get inside I can't I'm rising, they're trying to get in Block me, block, block No, how, don't shoot You have aimbot How, why are we shooting, how Leave I'm following the bat Give it up, give it up, give it up He's I died to coccyx I guess What is going on? What are we supposed to do? This is insane Yeah, yeah, shoot I'm cheating, I'm cheating I'm fucking shit, I got aimbot I have aimbot Oh no You gotta leave the game You gotta leave the game You gotta leave the game Door's block, kick it, kick it Break it, break it I have aimbot right now I literally have aimbot That's the game But if I just don't shoot But if I just don't shoot Okay, wait, now I'm back I'm coming in the- I can't shoot I can't shoot I literally cannot shoot I can't shoot I cannot shoot I'm dead from over here, Jordan Get inside, get inside Just can't look at nothing Block me, block me Block me, block me eso sí fue tracking de él ajá eso sí fue se los quito a eso sí fue y así como se ve así como se ve es cuando te meten daño constante sin fallar balas sabes porque tú por ejemplo puedes meter buen daño pero metes primero tres balas luego no fallas dos luego metes otras tres sabes no es constante el daño pues yo les digo últimamente que esto en ranks que me he topado a güeyes bien raros te meten daño así es muy es muy es muy fácil de saber cuando te mete cuando alguien trae hacks sabes o sea se siente muy ojete te vivirá bien culero la pantalla quiero ver qué dices pues ya vi por eso me mato por eso me mató y está matando a todos como 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 no entiendo ah pensó que pensó que estaba matando pensó que mató en la puta mierda la flecha se fue para cara la flecha mató a otro vato bien lejos güey mató al sapto a quien fue que se murió por la flecha el sapto el sapto sí a la vela qué pedo verga güey qué pensó que alguien burten que estaba matando a él de abajo y mató al sapto en la puta mierda la flecha güey después de verga güey jajaja qué mierda es eso güey estamos pendejos o estamos pendejos güey qué pedo cabrón se mamó se verá bien chistoso a ver chica 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 el gemburten espérate pero me da risa porque el gemburten piensa que mata al del pilar no mira güey pinche flecha se fue para la izquierda era güey era la flecha era la flecha jajaja y ese güey mate uno güey podemos empujar jajaja jajaja y y y ah y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.